Y estamos coordinando para que con el alcalde y con el congresista podamos encontrarle una salida o buscar la vía más rápida para poder ejecutar estas obras que son de mucha necesidad para cada uno de ustedes y para la provincia o el distrito de San Pedro de Jot en particular. Y estoy seguro que nos volveremos a reunir y agradeceremos, sobre todo a los moradores, al presidente Alan García, al presidente Murgia, a los congresistas, a los gobernadores, a todos los que dio en otra manera han podido poner el hombro para poder ejecutar estas obras. Pero fundamentalmente tenemos que agradecer a Dios porque nos ha permitido dejar de lado cualquier tipo de diferencias para hermanarnos en el bien común y para hermanarnos en la tarea de buscar progreso y seguridad para nuestros hijos y para nuestra familia. Muchas gracias.